El Observador Radio Caracas Televisión presenta El Observador Amigos televidentes, muy buenas noches Muy buenas noches Nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron este jueves el antejuicio de mérito al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez y a dos de sus ex ministros Esta noticia que marca historia en la vida política de Venezuela fue conocida con carácter de primicia a través de un amplio despliegue periodístico puesto en marcha por El Observador en todo el territorio nacional Nuestros compañeros Luis Guillermo García y Orlando Martínez reseñaron los acontecimientos vividos en el máximo tribunal del país Gonzalo Rodríguez Corro es el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien acaba de sentarse en el lugar Estén pendientes nuestros técnicos de audio para darle acceso a la voz de Rodríguez Corro Están entrando todos los magistrados Guillermo Yepes Bocán Carmen Romero de Encinosos Josefina Calcaño de Temeltas El Degar Rondón de Sansó Asimismo podemos ver a Carmen Beatriz Romero de Encinosos Cecilia Sosa Gómez se está incorporando también Alfredo Ducharnex ministro de Justicia También observamos a Alirio Abreu Ubrelli vicepresidente de la Corte Suprema Luis Enrique Farías Mata Rafael Alfonso Guzmán Carlos Trejo Padilla Creo que no lo vemos a Carlos Trejo Padilla En todo caso debería incorporarse Aníbal José Rueda Héctor Grisanti Luciani Ismael Rodríguez Salazar Y José Juvenal Salcedo Cárdenas En el extremo izquierdo Está el secretario Enrique Sánchez Rizo Quien también se incorpora a las discusiones Por supuesto para llevar relación de todo cuanto acontece Aquí está pues Este es el momento de lo asesible Sí, bien, así es Bien, en este grupo de personas Hay quienes emitieron votos a favor Y votos en contra Se entiende que entre ellos Hay una persona quien se abstuvo Esa es una versión extraoficial Entre ellos hay una persona quien se abstuvo De emitir votos Según pudimos conocer Una abstención puede considerarse como positiva Es decir, a favor de la ponencia Claro, la abstención es abstención Pero se entiende que inmediatamente entra A considerarse como un voto positivo Ahí está pues Este es el momento que todos estábamos esperando Todos los venezolanos Todo el continente latinoamericano está aquí En la Corte Suprema de Justicia A través de la Cámara de El Observador Bueno, eso es como el médico Que tiene un estetoscopio Y un medidor de pulso Teníamos el pulso medido Y el estetoscopio en el corazón Y sentíamos los latidos de los magistrados Que estaban ingresando No se preocupen Bien, aquí estamos en el hospital del país En la Corte Suprema de Justicia Lo que pase aquí Va a quedar en manos ahora Del Poder Legislativo Y a su vez pasará Al Poder Ejecutivo Y luego el Poder Legislativo Tomará el control de la situación En caso de que la ponencia haya sido aprobada Sí, es evidente Sería interesante hacer un acercamiento Gonzalo Rodríguez Corro No sé, no estoy viendo Ah, ok, perfecto Ahí está Está llamando a una de las secretarias De la sección de prensa Y relaciones públicas Y hay Sí, parece que está muy sonriente Hay una actitud por lo menos tranquila Y serena de Gonzalo Rodríguez Corro En cualquier momento comienza a hablar Es importante que nuestros técnicos de audio Estén claros En que en cuanto él empiece a hablar Yo inmediatamente me callo Para darle acceso a la información más importante En mucho tiempo En nuestro país Si pudiéramos Con la otra cámara Ver a los demás magistrados Pudiéramos ver la solemnidad Con que algunos se presentan Y quizás Analizando un poco Los rasgos psicológicos Pudiéramos ver Qué actitud tienen frente A este momento Me imagino que después de Cuatro horas de discusiones Alguna situación Están viviendo dentro de ellos Para tratar de defender O repeler Lo que pudiera ser Una insistente proposición De alguno de los magistrados Ahí está Guillermo Yepes Jocán Esa es Romero de Sinoso Exacto Este Este es Cecilia Sosa Gómez Ducharme Exministro de Justicia Bien Esos son los magistrados Algunos de los magistrados De la Corte Suprema de Justicia No sé si enfocamos En el lado izquierdo también Están los otros De izquierda De derecha a izquierda Podríamos hacer un paneo Y ver a los otros magistrados Que están acá En la sala central De la Corte Suprema de Justicia Ese es Gonzalo Rodríguez Corro El presidente A la sazón Por supuesto Ustedes saben Que el presidente De la Corte Suprema de Justicia Es también presidente De una de las salas En este caso Se entiende Que es de la sala Político No De la sala De casación penal Ajá Ahí tenemos otros magistrados En el lado izquierdo Este que tenemos acá Es Esta es El de Garro ¿Dónde estanzó? Ajá Sonó la campana Y eso indica algo Gonzalo Rodríguez Corro Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ante el observador Está constituida La Corte en Pleno Para anunciar La clausura De la sesión Del día de hoy E informar A la Prensa Nacional Y a los corresponsales Extranjeros Acerca de los resultados De la decisión Que fue tomada En tal sentido Se cumple Con el deber De informar A la Nación Que la Corte Suprema De Justicia De la República De Venezuela En la sesión De corte en Pleno Convocada Para el día De hoy 20 de mayo De 1993 Declaró con lugar La solicitud De antejuicio De mérito Contra el Presidente De la República Señor Carlos Andrés Pérez Y los exministros Senador Alejandro Izaguirre Y diputado Reinaldo Figueredo Planchar El pronunciamiento Tuvo lugar Con motivo De la acusación Interpuesta Por el ciudadano Fiscal General De la República Doctor Ramón Escobar Salón El 11 de marzo De 1993 La decisión Se tomó Por una mayoría De nueve votos Correspondientes A los magistrados Gonzalo Rodríguez Corro Alirio Abreu Bureli Josefina Calcaño De Temeltas Carmen Beatriz Romero De Encinoso Juvenal Salcedo Cárdenas Ismael Rodríguez Salazar Hildelgar Rondón De Sanso Rafael Alfonso Guzmán Y Roberto Yepes Boscan Salvaron Su voto Los magistrados Doctores Luis Enrique Farías Mata Cecilia Sosa Gómez Alfredo Ducharne Alonso Carlos Trejo Padilla Aníbal Rueda Y Héctor Grisanti Luciani La corte Se declaró En sesión Permanente Hasta la consignación De los votos Salvados Que fueron consignados En su totalidad Los cuales se hacen Públicos Junto con la sentencia En la misma fecha En la misma fecha De hoy El presidente De la corte Convoca A los medios De comunicación Social A una rueda De prensa Para el día De mañana Viernes 21 A las 11 De la mañana Para dar Informaciones Complementarias Y responder A las preguntas Que quieran Formular los representantes De la prensa Nacional Y extranjera Buenas tardes Para conocer Un poco más Sobre el caso Que trató Este jueves La corte Suprema De justicia Y en relación A la votación De los magistrados Nuestros compañeros Orlando Martínez Y Luis Guillermo García Nos presentan A continuación El siguiente reporte La decisión De la corte Suprema De justicia Fue aprobada Por 9 De los 15 Magistrados Del alto Tribunal De la república Mientras que Los otros 6 Miembros Salvaron su voto La reunión Duró aproximadamente 5 horas Y se realizó En la sala De sesiones Del referido Organismo Judicial Venezolano Este importante Proceso Se inició El pasado 11 de marzo Cuando el fiscal General de la república Ramón Escobar Salón Se presentó En la sede De la corte E introdujo Un escrito Acompañado De numerosos Recaudos Mediante el cual Solicitó Un antejuicio De mérito Al presidente Carlos Andrés Pérez Y a los ex ministros Alejandro Izaguirre Y Reinaldo Figueredo Planchar Por la presunta Comisión De los delitos De malversación De fondos Públicos Y peculado En relación Con el caso De los 250 millones De bolívares De la partida Secreta Del ministerio De relaciones Interiores Convertidos En dólares Preferenciales Y cuyo destino Aún se desconoce Todo comenzó Hoy a las 10 y 40 minutos De la mañana Y se prolongó Hasta las 3 y 50 minutos De la tarde Momento cuando Gonzalo Rodríguez Corro Presidente de la Corte Suprema De Justicia Junto al resto De los magistrados Dieron a conocer La trascendental decisión Durante ese tiempo La tensión No se hizo esperar El observador De Radio Caracas Televisión Siguió Paso a paso Las incidencias Que también fueron cubiertas Por numerosos Corresponsales nacionales E internacionales Quienes finalmente Escucharon Lo que todo el país Escuchó Carlos Andrés Pérez Presidente de la República Alejandro Izaguirre Ex ministro De Relaciones Interiores Y Reinaldo Figueredo Planchard Ex ministro De la Secretaría De la Presidencia Serán juzgados Por los delitos De malversación Y peculado En el uso Y manejo De 250 millones De bolívares De la partida Secreta presidencial Tal fallo Fue emitido Con 9 votos A favor Por parte de Gonzalo Rodríguez Corro Presidente de la Corte Alirio Abreu Bureli Primer Vicepresidente Josefina Calcaño De Temeltas Segunda Vicepresidente Hildegar Rondón De Sansó Rafael Alfonso Guzmán Carmen Beatriz Romero De Encinosso Roberto Yepes Boscan Ismael Rodríguez Salazar Y José Juvenal Salcedo Cárdenas Y 6 votos Salvados Por parte de Luis Enrique Farías Mata Cecilia Sosa Gómez Alfredo Ducharme Alonso Carlos Trejo Padilla Aníbal José Rueda Y Héctor Grisante Luciani Ahora Este acontecimiento histórico Está en manos Del poder legislativo Por supuesto Después de la tormenta Llega la calma Y en Venezuela La angustia Ha cesado Y a partir de este momento Solo queda en manos Del poder constitucional Todo el destino De nuestro país Orlando Martínez Y Luis Guillermo García El observador No me siento vencido Ni derrotado Señaló textualmente El presidente De la república Carlos Andrés Pérez Durante su alocución Al país En cadena nacional De radio Y televisión Acompañado por el alto Mando militar Y el gabinete ejecutivo En pleno El jefe del estado Se dirigió a la nación Desde el salón sol Del perú Del palacio De Miraflores Reconozco Con inmenso dolor Esta realidad Y no solo Porque yo sea El objetivo De los mayores En conos A quien se le reclama A quien se le declara La guerra Y se le quiere conducir Al patíbulo Sino porque Esta es Un síntoma Y un signo De extrema Gravedad De algo Que no desaparecerá En la escena Política Porque simplemente Se cobre Una víctima Propiciatoria Esta situación Seguirá afectando De manera dramática Al país En los próximos años El país Tendrá que conocer A plenitud Despojada La realidad De toda esta Repudiable Campaña De mentiras Calumnias Y de formación De la verdad El claro perfil Del proceso Que hemos vivido En estos años Fue en 1992 Fue en 1992 Que brotó La soterrada Conspiración civil Que aprovechó Astutamente La conmoción Producida Por la felonía De los militares Golpistas La misma La misma Conspiración De hoy Que recurre A otros métodos Porque se agotaron Todos los demás Desde la metralla Y el bombardeo Implacable Hasta la muerte Moral Si no abrigaba Si no abrigara Tanta convicción En la transparencia De mi conducta Que jamás Manchará mi historia Y en la seguridad Del veredicto Final de la justicia No tengo inconveniente En confesar Que hubiera preferido Otra muerte Ninguna conspiración Ninguna confabulación Por variada Y poderosa que sea Ninguna conjura Me arrancarán Del alma Del pueblo venezolano Para él He vivido Para él He luchado De manera Denodada Por él Continuaré luchando Nadie me sacará De esta tierra Venezolana Más temprano Que tarde Comprenderán Que he actuado Con la conciencia Más cabal Y más plena De que opté Por el camino Más conveniente El futuro Lo dirá Y lo dirá Muy pronto Si ha actuado Con razón No me perdonan Que haya sido Dos veces Presidente Por aclamación Popular No me perdonan Que sea parte Consustancial De la historia Venezolana De este medio siglo No me perdonan Que haya enfrentado Todos los abatales Para salir Victorioso De ellos No se me perdona Ni mis errores Ni mis aciertos Pero aquí estoy Entero Y dispuesto A seguir luchando En Venezuela Y por Venezuela Y dedicado A Venezuela Consagrado Con pasión Hoy como ayer Al servicio De los venezolanos De todos De los que me apoyan De los que me adversan Y de los que tienen dudas Sobre mí Aquí estoy Y una vez más Quiero dejar Constancia De que no hubo Delito alguno Y jamás Podrá presentarse Tampoco Prueba que ponga En tela de juicio La conducta Del ministro De relaciones interiores Que tuvo a su cargo El manejo De esta partida Como del ministro De la secretaría Que no tuvo Ninguna injerencia En su manejo Me dirijo hoy A todos mis compatriotas Y a todos los extranjeros Que han hecho De Venezuela Su patria Quien como yo Que ha dedicado Su vida entera A la conquista Defensa Y consolidación De la democracia No tiene que ratificar Que acato Esta decisión De la Corte Suprema De justicia No la juzgo Será la historia Implacable En sus veredictos La que lo hará Más adelante Y la acato Porque asumo La responsabilidad Como presidente Como líder Y como venezolano Del mismo modo Que tendrán Que asumir La suya Quienes han conducido Al país A esta Encrucijada Dramática De su historia Procederé A entregarle El cargo Al presidente Del congreso Con el fin De que el parlamento Proceda A designar A la brevedad Posible A quien ha de Encargarse De la presidenta Mientras se decide El juicio Contra el presidente De la república Convoco A las fuerzas Políticas Económicas Institucionales Y sociales A los medios De comunicación Y a todos Los venezolanos A unirse Alrededor del encargado De la presidencia De la república Que designe El congreso Para superar Este momento Haciago Que vamos a vivir Mientras tanto Alejandro Izaguirre Ex ministro De relaciones interiores Y quien también Es señalado Por su presunta Vinculación Con el delito De malversación Y peculado En el uso Y manejo De 250 millones De bolívares De la partida Secreta presidencial Se abstuvo De declarar En torno Al fallo Dado en su contra Por parte De la corte Suprema De justicia Alejandro Izaguirre Solo pidió A su hijo Arnaldo Que ofreciera Disculpas El observador Pues deseaba Descansar Pero no Mira Hay un momento Señor Señor Izaguirre Queremos conversar Con su papá Pero dígale Por favor Que es una entrevista Es de 5 minutos Nada más Bueno Entonces Concedamos De la entrevista Entonces Disculpe Señor Izaguirre Como pudieron apreciar En la cámara Héctor Olivares Y Carlos Pérez El señor Arnaldo Izaguirre Hijo De Alejandro Izaguirre Nos acaba De explicar Que su padre No está en disposición De declarar A los medios De comunicación Y esta vez A el observador De Radio Caracas Televisión Por su parte El ex ministro De la secretaría De la presidencia Reinaldo Figueredo Planchard Afirmó Que el uso El ciudadano Que lo acusó Tendrá que demostrar Con hechos Tales señalamientos Que hoy provocaron El antejuicio De mérito Por parte De la Corte Suprema De Justicia Yo Respeto Por supuesto La decisión Que fue tomada Por una mayoría Relativamente pequeña Quiero ver Los votos salvados Que es lo que más Me interesa En cuanto a mi caso Yo vi en la ponencia Que solo ahora Es que la estoy viendo Que se me toca Muy tangencialmente Y observo Que el elemento Es por un señalamiento Que me hizo Un ciudadano Es una cosa Totalmente infundada También he observado Que en el Banco Central En el año 89 Hubo una serie de hechos Que tendrán que explicarse En el juicio Con lo cual Yo no tengo nada que ver ¿Usted cree que había Un elemento En los recados Presentados por el fiscal Para tomar esa decisión En su contra? Bueno El tribunal la tomó Vamos ahora al juicio Vigilante ante el seguimiento Del orden constitucional El fiscal general De la república Ramón Escobar Salón Ofreció para el observador Con carácter de exclusividad Y primicia nacional Su parecer en torno A la decisión De la corte suprema De justicia En sus primeras palabras Al país Después de conocido El veredicto De la corte suprema De justicia El fiscal general De la república Ramón Escobar Salón Dijo que esta decisión Era el primer paso En una lucha Contra la corrupción En Venezuela Ante la presencia De representantes De la prensa nacional Y extranjera El jefe del ministerio Público Calificó la decisión De la corte Como un avance Político e histórico En Venezuela Advirtió igualmente Que el presidente Pérez Tiene en sus manos La responsabilidad Histórica De acatar Lo que ha decidido La corte En este día histórico Los pasos Que han de darse De aquí en adelante No los inventa nadie No los va a inventar El presidente De la república Ni los va a decidir Él Ni la corte Están establecidos En la constitución Es la constitución La que establece Un programa De que es lo que hay que hacer Y eso es lo que hay que cumplir Debo decir En relación con esto Que considero Que el presidente De la república No tiene En este caso Facultades constitucionales Para dejar encargado A un ministro Del poder ejecutivo Este caso No está previsto En la constitución En la forma Como ha pretendido Decirlo El presidente De la república Y si él Nombra un encargado Ese nombramiento Sería anulable Y yo solicitaré La nulidad De ese nombramiento Si se produce Ante la corte Suprema de justicia Como fiscal general De la república Me reservo También el derecho A intervenir En un momento Posterior Si es que yo encuentro Que hay alguna amenaza De violación De la constitución Porque a mí Se me encomienda De acuerdo con la constitución La recta observancia De las leyes Y si yo veo Que el gobierno nacional Pretende Alterar el sistema legal De la república Yo acudiré De nuevo a la corte A oponerme Solicitando la nulidad De esos actos O de esas decisiones Espero que la comunidad Internacional Entienda Que en Venezuela Lo que está planteado En este momento Es una lucha Contra la corrupción Y no la persecución Política de nadie Aquí nadie Le está cobrando Al presidente De la república Ninguna ofrenda Ni ningún agravio Solamente Se le está reclamando La responsabilidad Por un acto Que se considera Que envuelve Su responsabilidad Lucy Faustino El observador Amigos No se aparten De nuestra sintonía Después de esta pausa comercial Continuaremos con más declaraciones En torno a esta decisión histórica Tomada por la corte suprema de justicia Más información a las 10 y 24 minutos El presidente del congreso nacional Octavio Lepage Quien posiblemente asuma interinamente La primera magistratura Expresó su opinión En torno a la decisión adoptada Por la corte suprema de justicia A nuestra compañera Emira Zanabria Estamos en el congreso Y en este momento El senador Octavio Lepage Presidente del senado Acaba de anunciar Que a las 10 de la mañana De este viernes Es decir Del día de mañana El senado se reunirá Para considerar Esta ponencia Que ha sido aprobada El magistrado Rodríguez Corro Informó adicionalmente El senador Lepage Que el magistrado Rodríguez Corro Se comprometió A tener A más tardar A las 9 de la mañana Haber enviado La comunicación Aquí al congreso Para que sea examinada Y puedan Este Determinar Si se autoriza O no El enjuiciamiento Del presidente De la república Hemos decidido Convocar el senado Para mañana A las 10 de la mañana Acabo de hablar Con el doctor Rodríguez Corro Quien me garantizó Que a más tardar A las 9 de la mañana Tendríamos aquí La comunicación De la corte Con los recaudos Correspondientes Ahora nos encontramos En la quinta tinajera En la residencia Del doctor Rafael Caldera Para conocer su opinión Acerca de esta decisión Adoptada por la corte Suprema de justicia La decisión de la corte Prescindiendo De referencias personales Es un hecho De mucha significación De mucha importancia En la vida De la democracia venezolana Es una confirmación Del estado de derecho Es una presencia Del poder judicial Que ha sido tan cuestionado En los últimos tiempos Ha sido Una ratificación De que Las crisis políticas Se resuelven Dentro del camino Dentro del cauce Previsto por la constitución Yo creo que En ese sentido No solamente En el interior De Venezuela Sino también En el exterior La noticia Tiene una connotación Indiscutiblemente positiva ¿Quiere esto decir Que se fortalece La democracia Y la justicia? Indudablemente Que sí Porque es una prueba A través de la cual Está atravesando La democracia venezolana Y a esa prueba Le está respondiendo Con los elementos Que el mismo sistema Democrático establece Ahora se habla De que el presidente De la república Podría designar Un ministro Como su sustituto ¿Esto sería procedente? Si tomara Si se lanzara Por la aventura De designar Un ministro Antes De la suspensión Que va a ser Consecuencia Del voto Del senado En el cual El mismo dijo Que se sometería A lo que el senado Resolviera Ese encargado No tendría Prácticamente Vida Porque cesaría Inmediatamente Y conjuntamente Con la cesación De las funciones Del presidente En ese caso La constitución Tiene perfectamente Previsto el caso Se designaría Por el congreso Una persona En las mismas condiciones En las cuales Se designaría Un presidente Para llenar Una falta absoluta Si hubiera Si fuera Ese el caso Ahora ya dentro De la acción Democrática Se está hablando De dejar Como presidente Una vez que Cumpla sus 30 días El presidente Encargado del congreso Al doctor Ramón J. Velázquez ¿Usted cree que sería La persona idónea Para sustituir Ir en un futuro Al presidente Pérez? Lo primero que yo Tengo que señalar Es que no hay razón Para pensar Que el encargado De la presidencia El doctor Octavio López Páez Tenga que estar Necesariamente 30 días La constitución Lo que dice Que debe convocarse El congreso En un término No mayor De 30 días Pero podría ser Perfectamente Una semana Y yo creo Que no habría razón Para mantener En la expectativa Al país Durante un mes Completo Debería Realizarse antes Ahora En relación A los nombres Que se presentan Yo no quiero Referirme a ninguno No quiero aparecer Como Patrocinando Promoviendo O objetando A ninguno De los candidatos Me parece bien Que se mencionen Los nombres Para que empiece El diálogo Y para que el consenso Se pueda realizar Creo que se corresponde Con los mejores intereses De Venezuela Y demuestra Que hay recursos En este país Para salir adelante Hoy Debemos de celebrar Esta fecha Como el inicio De una nueva etapa En la profundización Del desarrollo democrático De la sociedad Venezolana Se inicia Un proceso Que no debe Terminar Con la simple Sustitución Del presidente De la república Sino un proceso De cambios Muy profundos Que van Desde lo político Administrativo Pasando por lo jurídico Hasta lo ético Que es esencial En todo este proceso Para mí La prioridad Esencial De Venezuela En estos momentos Es la paz La estabilidad De las instituciones La marcha normal Del funcionamiento Democrático Y en ese sentido Quiero llevarle A los venezolanos Una voz de tranquilidad El conflicto Político Que hoy tenemos Se encuentra En buenas manos En las manos Del congreso De la república De los señores senadores De los señores diputados Y además de ello Estoy seguro Que vamos a demostrarnos A nosotros mismos Y que vamos a demostrarle Al mundo Que podemos manejar Nuestros conflictos Políticos Sin conflictos Estamos comenzando Yo digo que son atisbos De en medio De esta crisis Que estamos viviendo Y en medio De este forcejeo En esta camisa de fuerza En la que nos encontramos Yo digo que la propia crisis Comienza a generar Algún tipo De salidas Correctas Adecuadas A esta situación En la que nos encontramos Y evidentemente Por la razón que sea Por la presión pública Por la madurez De nuestro pueblo Por el sentimiento Y el deseo Que tenía el pueblo De todas maneras Allí está Una decisión Que comienza A rescatar Algún tipo De credibilidad En nuestras instituciones Ahora Yo advierto Que esto no es En definitiva La solución A nuestros problemas Y a nuestros males De corrupción Esto es apenas El comienzo Estamos dando inicio A la batalla Diría yo Y en este sentido Debemos estar alerta Frente a lo que será Posteriormente El resto de decisiones En el Congreso